Hey, aquí X. No te olvides de dar like, eh. También comparte el video, no seas egoísta. Y si además comentas, serás inmortal. Y si quieres más, suscríbete. Ya sabes, es gratis. Saludos. Como es obvio, estamos de nuevo en el pueblo Ruco. Nos habíamos quedado... No me acuerdo bien, pero... Había que hacer alguna misión por aquí... Veamos. Misiones... No, eso no es misiones. Misiones J. Ah, ya. Ya me acordé. Aún no teníamos el nivel para poder hacer la misión de aquí, de la plaza R. Así es. Necesito nivel 7 para poder hacer esta. Entonces, la única forma de hacerlo es... O bien... Sí, solo... Pues tengo que repetir cosas. Puedo hacerlo normal o lo difícil. Pues veamos. No hay ninguna misión azul aquí. No. Bueno, entonces... Hasta parece raro no tener que leer esas misiones tan largas. Bueno, vamos por aquí. Vamos a repetir... Esta. De animal codicioso. Es nivel normal. Dificultad normal. Para tratar de llegar al nivel 7. Tras completar determinadas misiones dentro de un sector, recibes Sol Nova y puedes activar la habilidad. Ok. Es bueno saberlo, supongo. Bueno. Esto ya lo habíamos visto antes, así que... Lo tenemos que hacer. Rápidamente. Es verdad, debería investigar cómo funciona. Ah, miren, ya soy nivel 7. Fue... Bastante más rápido de lo que esperé. De lo que esperaba que... De lo que esperaba que tardara. Se oye un poco más bajo que de costumbre. Pero... Bueno. Luego se va a oír más alto, supongo. Es verdad, estas cosas. Ahí estás. ¿Ya se murió? Bien. ¿Por qué será que todos los juegos son... Mate a todas estas cosas y recoge cosas. Bueno, supongo que sería raro que no sea así. Lo que me gusta es que parece ser que... Si les pego, no me dañan, ¿no? Estoy muy acostumbrado al WoW y... Ahí... Aunque tú les pegues, te pueden pegar también. Ah, bueno. Un poco gasto esto. Ayer, bueno. En el episodio anterior, que realmente sí fue ayer. O si les da curiosidad. No sé quién es. Solo porque nadie ve esto. Pero en fin. Si algún día lo ven... Alguien. Les estoy hablando a ustedes. En el futuro. Decía... Que estaba viendo las habilidades... Y... Perdón. Dejé de hablar. Tengo miedo de que me maten y tener que gastar una piedra de resurrección o como sea que se llame. Bueno, como decía. Estaba viendo las... Fuera de cámara. O sea, ya no grabando. Miraba las... Rayos, ¿cómo se llama esto? Las habilidades. Apretando la letra X. La tecla X. Obviamente. Y hay varias cosas interesantes. Puedo poner... Mejorar poderes y demás. Como es normal en los juegos donde subes. Ese nivel y te dan puntos. Para poder mejorar tus habilidades. Me morí. Que bien. Soy muy inútil. Y ya solamente me quedan cinco piedritas de estas. Que desgracia. Y yo... Me aprendo las encima. Pero confío en que... Luego de aprender... Esto... No las voy a necesitar tanto. O eso espero. Si no, espero que se puedan comprar. De forma no tan... Complicada. El boss Chiron. Me pregunto si de nuevo saldrá esa... Ese video cinemático. O como quieran llamarlo. Me salió cuando lo hice por primera vez. Si la durabilidad de un objeto disminuye demasiado. Este dejará de tener utilidad. Eso es lo que dice en esa... Taña ventanita de información. Otra vez. Oye. ¡Suscríbete! Me quedo lejos Creo que ya va a morir ¡Listo! Pues veamos si voy a escupir mi otro yo como sea que se llame lo que salió antes No, parece que no ¡Oh, ese! Pues genial Como saben lo que queríamos era únicamente subir a nivel 7 y por eso repetimos esto Ahora podemos hacer los siguientes niveles Zonas, lo que sea Consejo SF significa Soul Fuerza, la fuente de tus poderes Se utiliza al activar habilidades Según el personaje de la Soul Fuerza se regenera de una forma u otra Pues bien Musiquita Es una placa identificativa de SAMH Debo explicarte antes lo que es SMH SMH es una abreviatura de algo, pero no lo recuerdo En cualquier caso puedes enviar correo por SMH Considerarlo como una especie de sistema de correo electrónico público Porque los cables de red están abreviados Y no solo puedes enviar cartas, también paquetes No está mal, ¿no? Antes del gran vacío era indispensable que existiera esta tecnología Ah, era impensable No conozco el principio en que se basa Pero es un invento increíble Eso de que la guerra fomenta la ciencia no parece muy desencaminado Toma tu placa identificativa de SMH Y registrate en la máquina automática de SMH Tu manejo, su manejo es muy sencillo Solo tienes que tomarla y esperar Te espero aquí Acostúmbrate a los nuevos logros Pues bueno Ah, no puedo hacer esto Bueno, el correo está aquí Vamos a ver SMH Astrosoto más Lion SL Sistema listo Este sí Estar siempre agradecido nivel 7 Gracias por usar el servicio de entrega rápida de SMH Su placa identificativa está siendo escaneada Identificación completada con éxito Ahora voy a explicarte la función principal de SMH Por favor, que esto sea corto SMH son las iniciales del sistema de mensajería hiperexpress Sirve para enviar y recibir mensajes de correo electrónico Y otro tipo de correspondencia No hay límites de uso del SMH Allá donde se encuentre el SMH será posible utilizarlo La función primaria de SMH es entregar objetos y dinero Pero ten cuidado Ya que utilizar el servicio requiere una pequeña tasa Aquí termina la explicación de las funciones SMH Pues bien, vamos a ver La diferencia con lo que tenía antes Ah, miren Me dan cosas por haberme conectado Gracias No sé para qué sirven esas cosas que me dan Pero... Todo bien Vamos a entregarme el nuevo puesto Aquí Oh, ahí estás Te lo han expirado todo ¿Qué es esto? Consumo Poción sanadora de PBR Regenera Ok Úsalo bien Mira, con él y estamos en paz ¿No? Supongo que sí Te salvo el de vida Y me das una tarjeta identificadora del correo Pero está bien Pues esta es la que ayer O bueno, en el video anterior Nos tenía una misión gris Ha ocurrido algo horrible Algo realmente horrible Belin ha empezado a suplicar de repente Ella me da papá Dijo que tú te encargarías de ello Y ahora me ha dicho que Soy una mentirosa Y me ha pedido Que la llave Que la lleve a ver a papá Si no fuera mi hermana pequeña Ya la habría cantado las cuarenta de tiempo Estos dichos de España Buah, mi hermana es una mentirosa Es una tramposa Me pone enferma Buah Ah Estaba hablando la otra Sí, siempre me olvido de ver eso Madre mía ¿Cómo se puede gritar tanto? Seguro que se la oye desde Grace Buah, te odio Quiero ver a una papá Buah ¿Y cómo pretendes arreglar esto? Solo una broma Ya sé que no se puede Pero has de ayudarme a calmarla Para que no despierte a todo Ruco Antes vivimos en la Plaza R Allí tenía una pequeña tienda de ropa Desde lo del gran vacío Ya no puedo entrar Bueno, da igual La chaqueta de nuestro padre Debe seguir allí aún Es un uniforme militar Que llevaba en los desfiles A Gelin le encantaba Siempre decía que el uniforme le quedaba muy bien Siempre he pensado que iría a buscarlo si tuviera la oportunidad Pero con los maniquíes es imposible Seguro que te imaginas lo que quiero de ti, ¿verdad? Ve a la Plaza R Y traeme el uniforme de nuestro padre Arrojo la chaqueta de piloto de Moretiki El desalmado Ok Es una situación En esta situación deberíamos encontrar algo adecuado para ella Solo así podemos detener a esta diablilla Ni siquiera va a querer verme Por favor, ve y llévaselo a Gelin Es muy difícil ocuparse de los hermanos pequeños Supongo que sí Hermana mayor Cuyo nombre no recuerdo Pero acabo de leer Vilania O algo así Gente en los techos Muy mal, eh Muy mal Ah, esto se ve genial Pero bueno Y Vamos a ver aquí Pues ya tenemos todas las misiones escogidas Pero antes de ir a la Plaza R Vamos a ver esto Eh No, no era lo que quería No, tampoco era lo que quería He apretado la X Eh Si, era lo que quería X Ok, entonces eso no era Mmm ¿Cómo se hará? J No Ahí está No era con X Pero dándole click si funciona Pues a ver Aquí puedo mejorar Aquí básico Subo el destreza Veamos Puedo mejorar esto Creo No puedo mejorar esto Si puedo mejorar esto Ok Y puedo mejorar una de estas dos cosas Pero esta tercera no Mmm Pues Esto Oh, puedo mejorar más ¿Cuántos tengo? Tres Mejorar esto también Ya no puedo mejorar de nuevo eso Puedo mejorar esto Ya está Eh Parece que ya no puedo mejorar nada más De estas cosas Ah Puedo Ah Darle click a esto Y me va a ayudar Creo Aunque dice nivel 20 21 Ah, ok Ya lo entendí Histeria Información de habilidad Daño 263 Destrucción De super coraza Bueno, vamos a hacerlo Genial Aprendí un poder nuevo O algo así Creo Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí Hasta ahora no había hecho nada de esto Mmm A ver Esto es para apretar solamente 111 Varias veces Vamos a ver Esto lo puedo poner aquí Y esto aquí Y esto acá Y esto acá Luego de probar esto peleando Descubrí que es Mmm ¿Qué es esto? Configuración predeterminada O sea que Si es normalmente esto O algo así Pero yo no tengo este poder aún Creo ¿Qué pasa si hago esto? No No sé qué es esto No entiendo Cómo funciona Ah ¿Qué pasó? Ah Ya veo Ya veo O sea Puedo poner esto así Pero no tengo Ninguno de estos poderes aún Entonces No puedo Solo tengo este Ok Vamos a quitar esto No puedo quitarlo No No puedo Rayos Ahora voy a tener este poder aquí Repetido Pero bueno Supongo que da igual Esto Pasivo 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 Muchos pasivos Ya Ok Entonces tengo un poder nuevo Y he mejorado Ah Miren que es esto No lo sé Gestos Provocar Fanfarronear Ok Bueno Descubriremos Pero de momento Tenemos un poder nuevo Que podrás ir usando aquí Vamos allá Entonces esto ya lo tengo completado Y para llegar a este de aquí Se supone que tengo que hacer este antes Recuerdo de papá Bien Puedo usar la misión azul aquí Mmm Voy a intentar Buscar un grupo Aunque seguro que no se Voy a encontrar a nadie Episodio 2 Desarmado Normal Ojalá más gente jugara Cuando alguien viera mis videos Se animaran a jugar No estaría mal Casi dan ganas de intentar en otros reinos Pero bueno No sé si se llama reinos Aquí Servidores De otros países Pero Va Al final Pudo ser esto solo O no No he podido hacer Y no ha pasado nada malo Intenté decirle a un amigo Bueno A varios amigos de Perú Pero Los horarios y todo eso Y Además No está disponible el juego allí Al parecer No sé por qué Me parece que es un desperdicio Que no puedan jugar allá Tal vez por el lag Y no quieren Que haya lag allá No tengo idea Y no encontramos a nadie Vamos a entrar Directamente Vita Tister Pond Lista para la acción R Square Ruko Bueno Ahí dice Roco Tal vez en inglés Es Roco Consejo Para un buen combate Es indispensable Tener en cuenta Los estados Algún día aprenderé Qué es eso Y se los diré Bueno Aquí tenemos que Recuperar La chaqueta Casaca Lo que sea De su padre Misión secreta Hidden Quest Y con No lo sabemos Misión secreta Reúne 900 DZ Hasta completar El sector DZ No tengo idea Dos Voy No sé cuánto No probé poder Nuevo El cuatro Vamos a probarlo Ah Ok Ataco en un cono Hacia adelante O algo así Suena bien Suena bien Vamos para algo Pues de momento Ah Queda uno Muy bien Vamos 118 De 900 DZ Vamos para aquí Caramelos Caramelos Así que caramelos En vez de descansar Oh miren Un enemigo nuevo Nunca lo había visto Oh Un mini lag O algo así Tal vez provocando Para el enemigo nuevo No lo creo Y entonces Se puede volver No lo sabía Muy bien Cuánto vamos 538 Wow Aquí me han dado bastante Ese tipo grande Daba bastante Al parecer Continuemos Ah Genial Ahí hay otro Vamos a Probar hacer esto Ojalá no se tuviera Que pegar con el mouse La verdad Preferiría eso No quiero estar No quiero malograr Mi mouse Genial Ya estás muerto Tengo que recoger Tengo que recoger Las cosas 569 Pues parece que no daba Tanto este Que raro No puedo recoger Esto o que Ah Genial El inventario Está lleno Vamos a ver Habrá una de esas cosas Que aumentan La experiencia O algo así Para gastarla Veamos ¿Qué hacéis tú? Eh Oh Por favor ¿Qué significará eso? No tengo idea Ah Ya lo puedo usar Es verdad Tengo un casco nuevo Genial Me voy a curar un poco Eh ¿Qué hace esto? Mmm Ah Eso me pasa Por no dejar mis cosas Ok Voy a tirar Pues Esta cosa Lo que me molesta Es que no voy a poder Recoger Las cosas Que me den Luego Bueno Tengo dos espacios Ahora Boss Moritiki Ok Pues vamos a No sé qué poderes Tiene El poder de pegarme Mientras le pego Wow Genial Con estos enemigos Da ganas de Poder pegar de lejos No Gastar Una de las piedras Pues No me ha ayudado Mucho que digamos Vamos De nuevo Qué triste Parece Parece que en esta Se me van a acabar Las piedras De reforma O como Pues si ya estoy gastando Tanto Ok Ojalá Ojalá vayan a él Directamente No Como fueron a él Fue un gasto Tremendo Genial Genial O sea que Vamos a empezar A morir Mucho Pues wow Esto es bastante mejor Ahí está Ahí está Pues creo que Porque dice Porque dice Rocotown En inglés Y luego pone roco Podrías conseguir piezas de armadura estándar Si vas a ver a Chibus En cada zona segura Chin, 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 chin Ok Lo logramos Lo hicimos Dora Creo ¿Están hablando en serio? Ah, habla con Gelin Ah, pero antes de hablar con nadie Lo que voy a hacer es Ir al banco A dejar Pues cosas ¿Puedo poner encima? Genial Pues a ver No sé Para qué sirven varias de estas cosas Voy a vender estas ropas Pues es mejor que estarlas tirando ¿No? Poción sanadora Regeneré Mediéndome sin menos resistencia Espera ¿Puedo ponerlo aquí? Genial ¿Qué es esto? Carta de Matt Edgar También conocida como payaso de zafiro Se puede abrir Oh No sabía que Lo teníamos por aquí No sabía que lo podíamos leer En un momento Será leída Que raro No Ups Aquí te voy a vender Cosas Vender Aceptar No se puede vender Genial Vender 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 Y vender Y vender Más No se puede vender ¿Por qué? No tengo idea Ahora vamos con La hermana Oh No sabía que se podía hacer eso Gelin Recuerdo de papá Nivel 7 Buah ¿Por qué mi hermana me miente siempre? Es muy cruel Eh Soulworker Has venido a traerme a mi padre Mi hermana siempre miente Y me dice que no puedo ver a mi padre Debe de estar tan ocupado Que no nos puede visitar Eso es mentira ¿verdad? ¿No crees? Eh ¿Qué es esto? ¿Ropa de papá? Vaya Hacía mucho que no lo veía Nola Jeje Hola papá Qué bien Pero entonces No puedo ver a papá Mi hermana tenía razón ¿Acaso está tan ocupado? Bien Entonces No me pondré así Ahora sí echo de menos a papá Al menos tengo su ropa Pero extraño mucho papá Ok Ah Miren aquí Otra misión nueva Miembros defensores Hola Te he llamado porque vuelvo a tener que pedir de un pequeño favor En teoría En teoría la propulsión de los maniquíes No se diferencia del de las máquinas normales Por eso queríamos usar algunos de sus componentes para nuestros objetivos Pero digo Bueno Tornillos y cosas así Y me gustaría que me trajeras unas cuantas tuercas Es raro pero en Ruco hay muchos tornillos y pocas tuercas Hay muchas cosas que no podemos usar porque no tenemos las tuercas adecuadas Sería una lástima Por eso Estamos buscando las piezas adecuadas Búscame piezas de los maniquíes por favor Tuercas Con eso debería bastar por ahora Recoge tuercas de alta efectividad De Blanquiki en Plaza R Que lo juego Son tuercas No lo olvides Bueno Pues de momento ya no hay más misiones para coger aquí Entonces Aquí Y a nada No Listo Pues vamos Por aquí Pues tengo miedo Vamos a ver No Esto no es lo que quería Aquí ¿Puedo mejorar algo esto? No Parece que en nivel 7 no te dan nada Veamos Este poder no lo tengo ¿Verdad? No Pues dejámoslo así De momento Y Aunque tenga miedo Vamos allá Uf Episodio 3 Pues voy a tener que tener un poco de Un poco de cuidado Inevitable Y miembros defensores Sé que no voy a encontrar a nadie Así que vamos Para allá Nada más R Square Rocotown Consejo Dentro del sector Podría Yo ver Grutin del cielo Ahora ¿Qué es Grutin? No me lo pregunte Porque no tengo idea Tea time Mónica tienda Vamos con cuidado Y Oh Interesante No me lo esperaba Ush Mal momento Para que haya Este tipo De cosas Cuando solo Me queda Una piedra Para revivir ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rayos Bueno, estoy tratando de reducir al máximo posible lo que me pegan Pues, esas tuercas fueron fáciles de conseguir, parece Vamos por aquí ¿Qué fue eso? No lo sé ¿Qué pasa? 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 Rayos 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 Stacy Rayos Bunta Cτικito, till we call it Entonces debería volver o debería seguir Si me dijo que volviera pues no tengo idea Dinero Ok, muy bien, vamos bien, vamos bien ¿Qué es esto que salió aquí? No, bueno Si el helicóptero fue destruido Hice tanta cosa por gusto, ¿no? ¿Ya estás muerto? No Ok, listo Salen de las alcantarillas pues bien Muy bien Queda este de aquí Genial Oh, miren una misión Eso era como un goblin del tesoro de diablo, ¿no? Qué mal que se fue Uy, tenía que ir corriendo Boss Siluete Siluetiki Ok, ese es el boss Bueno, vamos a ir Ok, Diego, solo tienes Una oportunidad Así que trata de hacerlo bien No, 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 no Concéntrate Y asmo bien Ok Cúrate Todo lo que quieras Rayos Rayos Hola María Fu ¡Genial! Yo fallando poderes desde siempre. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Lo logré, ¡oh! sin morir. Pero, como han visto, me he vuelto adicto a curarme con la Q. ¿Demasiadas curas? Yo creo que sí. Pues bueno, vamos. Rocotown, consejo. Con Jenna puedes fabricar armas, armaduras u objetos de moda. Objetos de moda, suena bien. West Cloud Dream. Cloud Dream. Sí. Pues ya estamos, de nuevo en Rocotown. Vamos a entregar primero la misión azul. Aquí. ¡Aquí! ¡Gracias! Oh vaya, montón de tuercas. Ahora casi tengo más tuercas que tornillos. ¡Ja! Has preguntado para qué es todo esto bueno. Lo necesitaré en algún momento. Ok. Antes de entregar esto, vamos a ver esto. ¡Wow! Esto es muchísimo mejor. Pero es que en serio, es muchísimo mejor. Ya está. Muchísima más defensa que esto. ¡Wow! ¿Qué era el de esta cosa? Ah, es un poquito larga. Pero supongo que podemos leerla. Buenos días, con tu permiso. Matt Edgar es mi nombre. Un humilde payaso que solo busca dar el mejor de los espectáculos en este turbulante mundo. Con lo que te sorprende este mensaje repentino. Pero quería manifestarte cuanto me ha maravillado tu increíble poder. Un poder es el espectáculo más impresionante que he visto en mi corta vida. Ostentoso y sencillo. Hermoso y feo. Calmo y devastador. He estado reflexionando largo tiempo sobre cómo expresar este sentimiento tan explosivo. Ahora me he decidido a enviarte un pequeño detalle. Y con él me gustaría mostrarte el respeto que me inspiras tú y tu poder. Te pido que lo aceptes. Encontrarás el regalo en el lugar de los humanos llaman zona comercial. Espero fervientemente que te guste. Con todos mis respetos, Matt Edgar. Pues... Le hubieras mandado con el buzón. Pero está bien. Entonces... ¿La zona comercial cuál será? No tengo idea. Miremos por aquí un segundo... Antes. ¿Será esto? No. No, no, no. Eh... No, tampoco. Asumo que tú tampoco lo tienes. No, tampoco. Estos gatillos. Mmm... Blanquero. Dudo también que... Mágicamente esté aquí lo que quiero. No. Aprovecho y dejo estas cosas. Los dejo. ¿Sabes? Cofres. Cofre escondido de Ruco. Ops. Ya. Veamos... No, muchas cosas Polvo Ok Y todo lo que estaba dentro ¿Qué le habrá pasado? Que se yo Pues La zona comercial No sé dónde estará Se supone que es esto, ¿no? La zona comercial es todo esto ¿O no? Sector 43 Plaza R Ah, igual es esto La plaza R no es la zona comercial No, parece que no Bueno De momento habrá que completar esto, ¿no? El audito No tengo palabras Ha sido todo un balde Todo en balde Así es, amigo Así es Ha hecho boom Ha sido una explosión espectacular Menos mal que no había nadie dentro Pues sí Pediré helicópteros prestados Y que exploten ahora Ahora debemos usar nuestros últimos recursos La gran desgracia Si falla el plan A Llevaré a cabo el plan B Escudo Astrosoto Puesto que se trata de una operación entre el ligastrosoto y Netcore Todo deberá realizarse según el plan En el cielo sobre la plaza de R hay varios transportadores Llevan a las tropas La barrera es de la serie Fortín Pétreo La misma que rodea las murallas y exteriores de Greys Supongo que no hay nada más que decir al respecto En cuanto ese maniquí gigante haya llegado a una ubicación concreta Las tropas saltarán fuera de transporte Las tropas saltarán fuera de transportadores Así, plástica grande estará rodeada por la barrera Después solo tendremos que conseguir destruirla durante el combate Por muy grande que sea la explosión No conseguirá derribar la barrera Pero tú eres la parte más importante del plan Wilba Significarás ¿Eh? Por mi primera vez en mi vida Me arrepiento de haberme incorporado a la unidad Por primera vez en A No puedo enviar a esta chica Enseña a plástica grande Con quien se está metiendo Y conviértete en el héroe de Ruco No hay más opción que sacrificarse Empiezo a dudar que realmente seas mi superior Esta chica es más fuerte que yo Lo estoy viendo venir Fracasaré como cebo y moriré como un perro en el camino Bueno, por ¿Te vas a convertir en un perro? Un perro con gafas Eres tan inocente que ni siquiera puedo enfadarme De verdad La foto es incompetente Contigo sí que puedo enfadarme Voy a comenzar un ataque directo con mi soul fuerza Entiendo Mayor Ben Pero Tú ya lo has visto alguna vez ¿No es cierto? Lo fuerte que es esta niña Eso Es cierto ¿Y este señor mayor ¿Te ha pedido algo? Oh, tú también Te lo has encontrado Miriam Claro La última vez Hace poco Si No sirve de nada Hacerte estadudos Entonces Estela Univel Te lo ruego Cuando hayas llevado a Plástica Grande Al lugar correcto Deberás mantenerla ocupada Hasta que la rodeen por completo En cuanto la trampa se cierre de golpe Deberás salir por patas Y traspasar la barrera Será una operación muy peligrosa Basta con que te retrasas lo más mínimo Para que nos estalle todo Para que nos estalle todo en las narices Sin embargo También es nuestra única oportunidad Solo tú puedes lograrlo Uf Sí que es complicado ¿Podrías explicármelo de nuevo? No, por favor Tu parador Tu parador volverá a decírtelo In situ No te preocupes Yo también preferiría no tener Que pedírtelo Pero el destino de Rucos está en tus manos Claro Déjamelo a mí Hay otro problema Antes de que empiece la operación En la plaza de R No hay buena visibilidad Primero Hay que transmitir las coordenadas De la plaza de R A los pilotos del transportador Activa el escáner para ello Pon en marcha el escáner De la gran desgracia En la gran desgracia Te lo ruego No te mueras Trataré de morirme Y miren Hay más emisiones grises Qué bien Y un par de emisiones azules Vamos a cogerlas Para ir terminando ya con este episodio Ahora escúchame Cuando le debes un favor a alguien Lo suyo es devolvérselo ¿No crees? Bueno Hasta ahora no todo ha ido bien Pero aún así Te ha echado una mano No espero demasiado por tu parte Un pequeño favor entre nosotros Ya sabes que NETCOR Extrae solfuerza En el sector 43 ¿No? Sin embargo El suelo del sector 43 Es muy duro Por eso la excavación Y la extracción No está resultando muy compli No sé si Es muy complicada Es un pueblucho Como este No hay repuestos Ah en un Así que te voy a pedir Que me traigas algunas piezas De los maniquíes El suelo del sector 43 Se rompe Y crea bordes afilados Lo que necesito son piezas Con punta Que puedan introducirse En esas grietas Seguramente Hay maniquíes Con cuchillas Que giran en torno a ellos Como si fueran Hula hops Hula hops Tienes que hacerte Con uno de esos Hula hops No me encargaré De adapt Yo me encargaré De adaptarlos Para recoger Complementos afilados De Sierriki En plaza R Si que Si que excedes Rápido No eres como Tommy Pickles Como Porque Nada Nada de nada Ahora es tu trabajo Porque no Trabajas Líder del grupo Lo único que haces Es jugar Todo el rato Haré mi trabajo Más tarde No te preocupes Por eso Y dedícate a lo tuyo Si que es fácil Ganar dinero Algunos se dejan La piel trabajando Mientras que Otros solo tienen Que estar ahí Y además Ganan mucho más Esto no puede Seguir así Jejeje Bueno Ahora Tommy Empleado Es extraño ¿Dónde están Todas las cosas? Perdón Por realidad No habrás visto Los tornillos Que estaban ahí Oh disculpa No quería preguntarle A ti Jaja Aún así es raro ¿Dónde están Todos los tornillos? Los había puesto A un lado Para reparar La perforadora Y de repente Se han esfumado Me faltan Las tuercas Por eso había puesto Los tornillos A un lado Si vas A la plaza R Me podrías traer Unos con dos tornillos Parece que los miliquiosos Son piezas parecidas A las que somos nosotros Recoge tuercas De alta efectividad De acerola En la plaza R Es horrible Lo hablaron Alguien Líder del grupo Has vuelto Ocultar algo Encima me acusan Del robo Ya está bien Ah ya Allá me trasladaron Disciplinariamente A Ruko Basta Si Ahora dejadme en paz Perdón Ha sido injusto Con el rey Del de San Falco Para ya idiota Como puedes Tratarme tan mal Así que no ves Nada más en mi Bien Entonces tendríamos Que replicar Algunas cosas Cuando alguien Ha cometido Crímenes similares Siempre es el Primer sospechoso ¿Me has llamado Criminal? Mi conciencia No está bien Que gracioso Bueno Y para acabar Vamos a saltar Un poco por aquí Y recordemos Siempre Ah Miren Creo que hay algo En el buzón Veamos Remitiente Chloe A ver Una caja A recoger La vamos a abrir Y esto Va a ser Lo último De hoy Del video Ya veo Bueno De momento Eso es todo Amigos Nos vemos En el siguiente Bueno Hasta otro momento En el tiempo Y como dije al inicio Dale like Comparte Comenta Y suscríbete